Música Me ultrajaron, me golpearon, abusaron de mi estando amarrado Lo tenia bien merecido Que buena reaccion está Pero fue con la pinche cabecita con la madre Nada mas suena el Viva Colombia Que raro no decir que el mariachi viva Colombia Pero es verdad Tengo una gran escena que es un poco negativa Lo único que digo es Pero les tenemos una sorpresa Una big surprise ahí Todo el mundo va a hacer un cate Diego ¡Vamos! 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 ¡Vamos!